Bien, vamos. Vamos, cara. Bien, bueno, por fin hemos llegado a Jericó, parece. Vamos a tratar de buscar... Busco un lugar cálido para Alice. Vale, tenemos allí... Busco un lugar cálido. Yo creo que por aquí... Aquí podría ser, ¿no? Aquí sí. Venga, Alice. Y frío a la vez. Tiene fiebre, tío. Vamos a tratar de buscar ayuda, ¿o qué? Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en dos horas y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Cara, tengo que contarte una cosa. Eso me haces. ¿Qué pasa? Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. Me cago en diez. ¿Es sobre Alice? Coño. Busca al líder de los divergentes. Connor. No llames la atención de nadie. No llames la atención de nadie. Mirad, ¿qué es esto? Ah, es C4. El carguero tiene explosivos. Claro. ¿Dónde está Marcus? ¿Dónde estás, Marcus? ¿Dónde estás, Marcus? Fue una carnicería. Había androes. Es en la plata. Te has perdido. Estás buscando algo. Te buscas a ti mismo. Hostia. Ahora está en la planta de arriba. Busca a Marcus. Mucho, ¿dónde está Marcus? Los militares, las fuerzas estadounidenses del Ástico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hay fuentes que afirman que las fuerzas rusas también se han retirado misteriosamente del lugar. El Kremlin no se ha pronunciado por el hueto. Pero es posible que el ejército ruso ha tenido que enfrentarse a una crisis similar con sus propios androides. No podemos dejar que nos masaje de la guerra. El secretario general de la ONU, Douglas. Marcus. ¿Eres Marcus? Estoy con una niña y con otro androide. Un autobús que cruza la frontera sale en menos de dos horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Le diré que os los dé. Gracias. Me has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sí. Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? En el tabla de amistad, no hay diferencia, secreto. Es lo de menos que sea humana o androide. Es alguien que me importa mucho. Claro. Vale, vamos a irnos entonces. Vuelve con Alice. Y, no, era por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Alice. ¿Coño? Alice. Es un androide, Alice. YK500. Es un androide. Lo sabías desde el principio. Solo que no querías verlo. Ella quería una madre. Y tú, alguien a quien cuidar. Os necesitabais. ¿Qué diferencia hay? Claro. ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Gara, Alice te quiere. Te quiere más que a nada en el mundo. Oye, eso es lo importante. Se convirtió en la niña que tú querías. Y tú en la madre que ella necesitaba. Olvidaste quién eras. Para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras. Quizás sea eso lo que signifique estar vivo. Pero esta no es Alice, ¿no? Bueno, claro. Pero este será uno. Mejor, ¿no? Mejor, sí. ¿Qué va a pasar? Estaremos siempre juntas, ¿verdad, Cara? Sí. Para siempre. Claro, coño. Joder, mirad, mirad. Mirad. Qué guay, tío. Y Luzer también está encantado de la vida, tío. Hostia, qué chulada, tío. De verdad, qué chulada cómo mola un juego que sea capaz de transmitirte esto, tío. De verdad. Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul. Los heridos se apagan y no podemos hacer nada. Los humanos hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. Sobrio. Lo único que hemos pedido es libertad. Y ni querían oír eso. Así que nos castigan por quienes somos. ¿Qué sentido tiene ser libres si no seguimos vivos? Con los mordimientos y los mordimientos, enfadado. No lamento haberme rebelado contra que nos esclavizaran. Esto no nos lleva a nada. Confrontación, diálogo, sigue escondido. Diálogo. El diálogo es la única vía. Claro. Iré yo solo. Intentaré hablar una última vez. No lo hagas, Marcos. Te matarán. Tal vez. Pero tengo que intentarlo. Si no vuelvo, escondeos cuanto podáis. Tienen que entender el daño que nos hacen. Si escoges las palabras, te escucharán. Sí. Triste, enfadado, pensativo, amargo. Llevan siglos masacrándose por el color de su piel o por el dios al que quieren adorar. No van a cambiar. La violencia está en sus genes. No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí, nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy, un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera. Y que me diera el detonador. No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. Miegate. Claro, eso es lo que tiene que marcar la diferencia, coño. Ojalá tengas razón. Pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que me alegro... De haberte conocido. Tranquila, North, hombre. Dale, un beso, hombre. Claro que sí. Y eso que es un poco impulsiva, pero... En el fondo tiene buen corazón, coño. Me voy con los demás. Cuídate, Marcus. No quiero perderte. Vale, North. Vaya tela, ¿eh? De situación. Ey, Connor. Pero Connor acá, a Marcus no le va a hacer nada malo, claro. Inestabilidad del software. Bien hecho, Connor. Lograste encontrar Jericho y localizar a su líder. Ahora encárgate de Marcus. Lo necesitamos vivo. Hostia. Ey, 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 ey. Detén a Marcus. Me han ordenado que te lleve con vida. Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros. Claro. No puedes traicionar a tu gente. Te vienes conmigo. Te conozco. Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. Nuestra causa es justa y somos más de lo que ellos cuentan. Solo queremos vivir en libertad. No te acerques o disparo. ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? Hostia. ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o... Un ser vivo... Capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. Únete. Ven con tu pueblo. Claro, tío. Eres uno de nosotros. Escucha a tu conciencia. Es hora de decidir. Vuelvete divergente. Detén a Marcus. No entiendo. L1. Ah, vale, vale, vale. Está rompiendo las barreras. Está rompiendo las barreras para ser divergente. Vale, vale, vale. L1. Ahí. Soy divergente. Amanda siente traición. Buf. Telita. Van a atacar, Jerico. ¿Qué? Tenemos que irnos. Mierda. Vámonos, 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 vámonos. Corre. Tío. ¿Qué camiones van a atacar, Jerico? Hay que irse cara. Tío. 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 Correda. Hay que salir de aquí. Sí. Vamos, vamos, vamos. Hostia, tío. Otro, atención. Venda avanza sobre el oposición. Como ratas en un laberinto. Rápido, cara. Ya vengo. Hostia, habrá fuego, chaval. Ya bueno. El pasillo, por allí. Seguidme. Corre. Por aquí. Rápido. Vamos, Luzer. Te seguimos. Por aquí. Debe de haber una salida más adelante. Venga. Baja. Adentro. ¡Mira rápido! Rápido, rápido. Ahí. Claro. Por aquí, ¿no? Por aquí. Ahí va. ¡Luzer! Hostia, Luzer, tío. Vienen por todos lados. Los nuestros están en la bodega. Los van a masacrar. ¿Misaje de ellos? ¿Helicópteros? Vienen por la cubierta superior. Tendremos fuego cruzado. Debemos huir. No podemos hacer nada. Hay salidas en las plantas segunda y tercera. Buscadlas y saltad al río. ¿Dónde está Josh? ¿Dónde está Josh? No lo sé. Nos separamos. Tenemos que volar, Jerico. Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar. No lo vas a conseguir. Los explosivos están abajo en la bodega y hay muchos soldados. Tiene razón. Saben quién eres. Querrán atraparte. Ayuda a los demás. Luego nos vemos. Marcos. No voy a tardar. Vamos, Marcos. Vamos por aquí, ¿no? Vamos por aquí. Uy. Vaya. Vamos. Vamos a intentarlo. Corre. Hola. Vamos, levanta, levanta. Que no escapen. Si le estás acudido, por favor. Acácel masivo, de acuerdo. Vamos, vamos. Vamos, me cago en diez. Es muy tarde, cara. Sálvate tú. Salva a Alice. No, lo vamos a dejar de aquí. ¿Verdad, cara? No podemos dejarlo. No. Venga, cara. Ayúdalo. ¿Qué estás haciendo? No voy a dejarte. ¡Cara, no! Vamos. Vamos, venga. Venga, 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 venga. No se muevas. No se muevas. Oigo. No has debido hacerlo. No puedes poner a Alice en peligro. Vete antes de que vuelvan. ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Claro. Me las apañaré. Alice es lo único que importa. No quiero dejarte aquí, Lucer. No te preocupes. Ya os daré en la frontera, ¿vale? Pido, os cuidad la una de la otra. Escóndete. Sí. Para. La matará de ahí fuera, cara. Abre, abre la puerta. Abre. Vamos, abre. Bien. Vale, vale. Bien, venga. Casi lo tienes. Vamos. Bien, cara, bien. ¿Estás bien, cara? Bien, cara. Uf. Sí, estoy bien. No podemos quedarnos. Pensé que nos hacía polvo ahí. Vamos. Hay más por aquí. Seguidme. Hostia, tú. Me cago en 10, chaval. Vamos. Vamos. ¿Por qué me corro por aquí? ¿Por aquí? Por favor, no nos maten. Cerroquilla. Vamos. No disparen. No hemos hecho nada malo. Silencio. Las manos sobre la cabeza. Vale. Marchaos ya. Deprisa. Fuera, venga. Fuera. Ay. Y veo que me atravieso. Uf. ¿Y ahora qué, tío? Equipo Gatmas. Corto. Salgo. Buena, buena, Marcus. Qué grande, Marcus. Qué grande, amigo. Qué grande. Sí, señor. Ojo. Aquí vienen. No te muevas. Nos sentimos. Nos sentimos. Nos disparen. Por aquí ya vamos. Venga. Oye, oye. Interven, claro. Interven. Vamos. Ey. Pero qué pasa, tío. Por aquí. Deprisa. Busca a North. Os veré luego. Una salida. Estamos salvadas, Alice. Corre. Corre, corre, corre. ¡Alto! No, 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 no. ¡Abajo! Ahí. Ahí, perfecto. No te muevas. Ahí está. No te muevas, no te muevas. No me mates. No. No te muevas, no te muevas. No te muevas, tú. Venga, tira. Uf. Venga. Vámonos de aquí. Uf. Dios mío. Alice, no te muevas para nada. Vamos, vamos, cara. Vamos, cara. Espera. Peguita. Cuidado. No te muevas. Con los demás. No escapen. Bien, Marcos, venga, acabo con ellos, bien, bien Marcos, vamos Vale, está activado North Marcos, la bomba va a explotar, tenemos que salir de aquí Vámonos, vamos, vamos, vamos con ellos Qué abrigo más chulo llevas, Marcos, por cierto Va, coño, North Salva North, claro Un 10 Vale Vamos, vamos Vamos Vamos, Connor, di que sí Mierda Vamos Bien, Connor, bien Corre, corre Con lo torpe que yo soy, tío Uf, pero bueno, por fin saltamos Uf, menos mal, menos mal, menos mal Han detonado un explosivo en la bodega El barco se hunde, señor Que evacúe en la zona A todas las unidades, evacúen el barco inmediatamente Esto no ha terminado 13% finalizado, una más Con todo lo que hemos hecho, madre Tres Angérico Tres Angérico Uno de nosotros Claro, supongo que hace alusión a un árbol de cada uno de ellos De Marcus Pulsar R1 para ver el desarrollo de las acciones de Connor ¿Veis? Pues vamos Encrucijada Opinión pública Apoyo Esta es la de Connor Esta es la de Cara Y esta es la de Marcus Bueno, pues nada Oye Después de vivir este Increíble Increíble episodio de hoy Pues lo tenemos que dejar hoy aquí No sé si voy a cortar el episodio a la mitad Porque llevamos casi cerca de una hora O lo voy a dejar No lo sé No lo sé Ya lo veré Pero como siempre os digo Cuando pasa esto Pues oye Supongo que Sabréis Disculparme por no despedirme Y por no dar la bienvenida Al nuevo episodio Como Dios manda Vale, pues oye Antes de irme Como siempre Daros muchísimas gracias Por pasaros Es un verdadero placer Que estéis aquí conmigo Porque este juego Es impresionante De verdad Me está encantando Yo no sé si realmente Os puedo transmitir Todo lo que me gusta Este juego Porque es fantástico También agradeceros Por supuesto Que reservéis un ratito Vuestro tiempo Valioso tiempo Ahora en verano Para poder ver este vídeo conmigo Y como siempre Recordaros Que mañana tenemos Nuevo vídeo en el canal Y que por supuesto La recomendación de final Es la misma de siempre Que por favor Os cuidéis muchísimo Que la vida está muy chunga Así que nada Besitos para ellas Abrazos para ellos Chao a todos Me flipa este juego Gracias por ver el video Gracias por ver el video